Muchas gracias, nos encontramos con Jaime Armijo, presidente de la Liga Sabatina, para que nos cuente novedades respecto al inicio que será este día sábado de la primera fecha del Campeonato de Apertura 2010 de la Liga Sabatina y que presenta varias novedades. ¿Qué tal Jaime? Hola Gonzalo, mira, bueno, tú bien lo dices, partimos este día sábado 20 con el Campeonato de Apertura, con varias novedades. Una de las que más nos sorprendió en este caso como presidente de la Liga Sabatina y creo que a todo el mundo deportivo de Melipía, fue el retiro de Beli Olmeo, inesperado totalmente para nosotros, un cuadro que el año pasado en el Campeonato de Clausura salió totalmente invisto. Bueno, pero ellos tendrán sus motivos, sus razones y también, bueno, agradecer las dos instituciones nuevas que llevaron tanto Oasis de Palmira y EGAR, creo que dos muy buenas instituciones y esperemos que este año 2010 nos vaya bien en nuestro Campeonato de Apertura y ahí también en el de Clausura y en todas las actividades que tengamos que desarrollar este año 2010 en la Liga Sabatina. ¿Ocho serán los clubes entonces que van a estar dándole vida a este Campeonato de Apertura? Sí, ocho son los equipos que vamos a estar durante todo el año, ya están confirmados para este día sábado. También, bueno, lo que yo siempre digo, varias instituciones quedaron fuera por un tema de que lamentablemente el horario del día sábado nos complica mucho, me incluyo por el tema que también tengo que trabajar, entonces incluir dos equipos más, ya estaríamos hablando de 10 equipos y tendríamos que estar partiendo a la una de la tarde y la mayoría trabajamos el día sábado y era algo que nos complicó y también nos parte el alma dejar instituciones afuera que venían ya hace un año y medio esperando su oportunidad en la Liga Sabatina. Bueno, esperemos este otro año que las cosas puedan cambiar y poder recibir a todas las instituciones que están esperando su oportunidad en la Liga. ¿Van a seguir jugando sus encuentros en lo que es en la cancha El Bajo? Mira, una de las cosas que siempre yo he destacado es la buena voluntad que tiene la gente El Bajo, vamos a seguir este año 2010 toda la temporada con la gente El Bajo, así que muy contento por eso porque tenemos nuestra casa en la cual nos cobija todo el año la gente El Bajo, así que muy contento también por ello, agradecer en este caso a don Samuel Beiza que está siempre con nosotros y apoyándonos, él es dirigente El Bajo, así que también se le agradece a toda la directiva El Bajo porque nos están recibiendo ahí en su estadio. ¿Qué nos puede decir de los nuevos clubes que se integran a la Liga? Mira, Egar, Egar lo dice, es el nombre Egaña con Arsa, creo que es un grupo de amigos estudiantes universitarios, por lo que con todo su delegado y la directiva, esperemos que ellos sean un buen aporte para nosotros como liga, ellos venían esperando sus oportunidades desde el año 2008, así que yo creo que con ellos acertamos en este caso en la inclusión de la Liga Sabatina y Oasis de Palmira, perdón, una institución nueva en la cual hay varios muchachos que ya hayan estado en la Liga Sabatina, así que esperemos que nos vaya bien y todo nos salga bien este año 2010. Entonces con estos ocho clubes se va a dar vida este campeonato, ¿cómo va a ser el sistema de campeonato de apertura? Bueno, el campeonato de apertura se va a dividir en una sola rueda, jugarán todos contra todos, clasificarán los seis primeros y el séptimo y el octavo quedarán automáticamente eliminados, luego jugarán los seis que queden clasificados por el título. ¿En liguilla o eliminación directa? Vamos a eliminación directa, va a jugar el uno con el seis, el cuatro con el tres, el perdón, el dos con el cinco, así sucesivamente y ahí vamos a ir sacando los clasificados a la semifinal y luego a la final. ¿Depues el campeonato de clausura sería más o menos similar? El campeonato de clausura es el mismo estilo, el mismo estilo del campeonato de apertura. ¿Y también estaría jugando una copa de campeones a final de temporada? Exactamente, vamos a jugar la copa de campeones a final de temporada tal como lo dices tú, bueno, con un clasificado ya que es Universitario Melipía quien obtuvo el título 2009, ellos ya están automáticamente clasificados, así que sacaremos el campeón de apertura, luego el campeón del clausura y va a quedar un cupo que lo va a jugar el que gane la fase regular del campeonato de apertura con el que gane la fase regular del campeonato de clausura. El que gane esa final va directamente a la copa de campeones. Sí, eso es entonces lo que tienen preparado para lo que es esta temporada de la Liga Sabatina. Eso es lo que tenemos para esta temporada, invitar a toda la gente este día sábado al Estadio El Bajo, bueno, primero que nada ver fútbol, un buen espectáculo y a la vez también nos va a servir de cooperación porque toda la gente que nos acompaña es tratar de llevar alimentos no perecibles para ir en ayuda de la gente que sufrió tanto con este terremoto que tuvimos en Chile, así que como Liga Sabatina nos vamos a ser presentes en ayudar a la gente que hoy día lo necesita. ¿Revisemos lo que es la primera fecha del campeonato que se juega mañana? Bueno, la primera fecha, la voy a ver porque estamos recién en esto, bueno, te cuento que a las 14 horas va a jugar Atlético Santa Elvira con EGAR, a las 15.10 Deportivo Amistad versus Manuel Rodríguez, a las 16.20 Colegio San Agustín con Oasis de Palmira y a las 17.20 horas el actual campeón de la Copa de Campeones Universitario Melipilla versus La Villa. Ahí está entonces lo que es la primera fecha, bueno, muchas gracias Jaime y estaremos en contacto permanentemente. No, agradecerle a ustedes por la cobertura que nos dan a nivel local por el deporte amateur, así que muy contento y ojalá Dios quiera nos vaya bien esta temporada 2010. Ahí está entonces el presidente de la Liga Sabatina, Jaime Armijo, siga usted en Cable Noticias.